muy buenas que tal mi gente de mixblogs como están espero que estén muy bien bueno mi gente venimos con el segundo capítulo bueno el tercer capítulo del juego pero el segundo capítulo en el canal vamos tenemos que no sé qué me toca hacer hoy para los que apenas van a ver el vídeo se trata de quién es lucio bueno lucio es un niño que recibió un hechizo al nacer y es como un niño diabólico es un niño malvado no siente mire usted siempre lo era así pero lo ha de riéndose no lo va a ver cómo se lo va a ver como sin sentimientos entonces todas las madrugadas se le aparece un demonio el que le muestra qué habilidades tiene y a quién tiene que matar al día siguiente llevamos dos muertos nadie se ha dado cuenta porque son han sido muertes como como si un adulto las hubiera hecho entonces de este niño este angelito nadie sospecha así que bueno mi gente ahora por acá comenzamos vamos a bajar y a ver qué nuevo me toca hacer tengo que pasar por acá vamos a ver si estas puertas de las podemos abrir porque antes o sí 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 porque antes no las podíamos abrir entonces en esta hola mamá cómo estás pero esta señora abre todas las puertas ok esta puerta no la podemos abrir vamos a ver la otra si la podemos abrir oye me asustó señor balbuca borracho y bor ok pulsamos pal cuaderno y bor y bor el conserje el conserje conserje siempre está borracho si cambio sus tareas ni se dará cuenta ok entonces bueno vamos a robarle todo eso hola señor bueno y bor ha robado una llave tal vez debería romper algo con esto vamos a ver si lee si lee el papel que le cambié la nota se quedó dormido necesitamos que lea el papel y ahí va a ser algo diferente que no va a ser el trabajo de él en serio no lo va a leer hola señor y se va a volver a quedar dormido no le creo en serio tío vamos a escoger el lápiz y vamos a anotar otra vez de pronto no anote bien este señor que pasó acá oh creo que tenemos que salir a ver si de pronto le doy la nota ya sé que podemos hacer no no vale listo listo creo creo que leyó la nota ya oh shit pero dice que tiene que arreglar el piano que tenemos que hacer en el piano de pronto con una de las llaves que cogimos no ya no pues ya no podemos porque ya viene el man me pillaron tío me pillaron como puede ser eso posible señores pero al menos ya sabemos que tenemos que hacer cuaderno actualizado ibor ibor el conserje ya no dice que hay que matarlo ok y ahora lo que vamos a hacer es creo que será esta llave si no estoy mal hacemos unos los bobos porque eh mi madre está por acá cuaderno actualizado ibor ya ya sabemos que tenemos que hacer algo en el piano porque este man venía a mirar el piano o si no es en el piano creo que entonces eh sería mientras él viene a arreglar el si mamá entonces sería cuando él se venga para acá ir al baño y dañarle algo o no sé no sé vamos a esperar creo que él ya viene para acá si no estoy mal si ya viene hagámonos los bobos por acá mirando alguito oh 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 tengo que hablar con tu padre sobre ese encargado de mantenerme ay búsquelo señora búsquelo canzona bueno bueno vamos a ver si por acá podemos hacer algo al piano no le pasa nada joder tío bueno este señor viene ay no hay que hacer nada malo malo tenemos que hacer algo en el piano las dos ya las primeras no sirvieron y creo que con esta si va a funcionar dice bien ahora debería traerlo hasta aquí de alguna manera como así viene 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 el piano viene 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 bueno señores creo que si no estoy mal para poder asesinarlo creo que me toca voltear la cruz porque si no no voy a poder hacerlo no voy a poder hacerlo y me va a tocar no sé que tiene el niño con las cruces así que bueno ok y ahora a lo mejor puedo usar algunas de mis nuevas habilidades oh si ya vi ya sé como es ya sé como es pero tengo que esperar porque miren miren quien hay ahí listo ahí vamos ahí vamos ojalá no me hayan visto vamos vamos lucio wins fatality madre mía corramos tío corramos niño el demonio pensé que la mamá lo iba a pillar vamos a ver qué gana decir los inspectores el alcohol sabía usted que Ivor tenía problemas con la bebida iba a despedirle por la fuga de gas pero no fui capaz bastante hemos sufrido ya en esta casa tres muertes tres muertes usted piensa que ha sido una serie de trágicos accidentes y puede que tenga razón o puede que no permítame que lo ponga todo en duda tendré que hablar con el personal de la casa hay algo que se me escapa si alguien le comenta algo por favor llámeme bueno mi gente vamos a dejar este episodio hasta acá la verdad ahora si lo vamos a dejar hasta acá espero que que les haya gustado y pronto venimos con el el episodio del carnicero a ver como tendremos que matarlo mi gente nos vemos hasta la próxima boludillos